Oye y esa clave, y esa clave Música Ahora vengo yo, ahora vengo yo, ahora vengo yo, ahora vengo yo Yo vine pa' averiguar, lo que aquí está sucediendo Oye, yo vine pa' averiguar, lo que aquí está sucediendo Que hace tiempo que no vengo, y no me quieren contar Ahora vengo yo, ahora vengo yo, ahora vengo yo Cuando yo estaba en New York, la gente me criticaba Cuando yo estaba en New York, la gente me criticaba Y ahora porque no estoy, me meten en la ensalada Ahora vengo yo, ahora vengo yo, ahora vengo yo Te digo que vengo a acabar, ahora vengo yo Cuando puedo sonar, ahora vengo yo, vengo yo, vengo yo Y ahora vengo yo, y vengo a acabar, ahora vengo yo Y ahora vengo yo, ahora vengo yo Y ahora vengo yo, vengo yo, vengo yo Y ahora vengo yo, vengo yo, vengo yo Me dicen que por ahí anda Johnny el Bravo Y ahora vengo yo, vengo yo Y ahora vengo yo, vengo yo